Con la fama, la fama a veces es traicionera, a veces la fama te lleva por caminos poco a poco claros, ¿no? ¿Cómo le has hecho? ¿En qué te basas tú para sostener a este personaje y no perder el piso? Mira, tengo los pies sobre la tierra y yo llegué de la nada. Tengo, gracias a Dios, a un padre como era Bestia del Rey, que aún estando así grande, me sigue dando mis orejitas cuando quiero elevarme. Ahí lo tenemos tanto yo como mis hermanos. Y eso es lo que nos ha hecho ser diferentes. Vean a un Dragon Lee, vean a un místico, vean a mí. Eso es el reflejo de la disciplina que mi padre nos enseñó y nos sigue corrigiendo. Y también se debe, no nomás a mi padre, que tengo una hermosa familia, mi esposa, mi hijo, mis hermanos. Esto es una familia hermosa, una familia disciplinada. Esto es lo que siempre nos va a tener los pies sobre la tierra. Ojo, no confundan ser humilde a ser un pendejo. Una cosa es muy diferente, ser humilde y ser dejado. Jamás confundan eso. Muchos piensan que el ser humilde es dejarte. A mí nadie, ni promotores, ni luchadores, ni discamigos, la van a creer de la cara. Porque yo, yo los tengo bien puestos. Y saben que yo no hablo a tú arriba del ring. Créanme, yo seré lo que sea arriba del ring. Pero abajo, mis respetos para toda la afición, para todos ustedes. Pero Rush, arriba del ring, no respeta nada. Y voy a desmanar aquí si me pongo arriba del ring. La fama te llega, pero no nomás es de ahora. Fácil, es llegar. Difícil, permanecer. Recuérdenlo bien. Y yo no nomás tengo un año. Yo tengo mucho tiempo aquí permaneciendo. Y yo voy por más. Yo no soy conformista. Yo quiero la cima. La cima es lo que yo quiero. Soy un luchador en todos los sentidos. Y me ha costado sangre, sudor y lágrima para estar donde estoy. Porque sé lo que es ganarse un lugar a bola de madrazos. Eso lo tengo bien presente. Y el que me quiera tumbar, aquí estoy. Que se atreve. Porque no nomás es ahorita. Yo tengo 10 años aquí perreándome. Desde la nada. Imagínense lo que voy a hacer por este lugar. Por esta griña. Imagínense. Yo doy todo arriba del ring. Doy todo en mi gimnasio. Doy todo en mi disciplina. Y eso es lo que me hace hacer. Un luchador totalmente diferente. Dime, de ese rush de hace algunos años, del 79 aniversario que rapó al Terrible, a la actual, la evolución que has sentido tú como personaje, como profesional. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo has visto? Soy el mismo rush de aquí. El mismo rush de aquí. El mismo rush de aquí. Porque ese rush, que viene de 79 años, traía alambre. Traía todo para llegar a ser lo que hoy en día soy. Imagínate ahorita. Más años. Más lona recorrida. Más experiencia que me ha dejado quitarle una cabellera, tanto a un Terrible, como a un Choker, como a un Negro Casa. Choker y Terrible nunca habían caído. Los tumbé yo. Negro Casa es una leyenda. Los tumbé yo. Y las demás cabelleras, un Máximo, un Loco Max, un Yoshihashi, que en su tiempo también tuvieron ese prestigio.